Pues resulta que este fin de semana estuve en Gasteiz, en el País Vasco, en Vitoria Y os voy a contar lo que me pasó, pero como sabéis, yo no tengo amigos y entonces pues cuento lo que me pasa aquí en internet Os voy a contar lo que me pasó Lo que me pasó fue que necesitaba agarrar un taxi, sabéis, un taxi, esos que te llevan a los sitios y tal Y ahora hay unas aplicaciones súper modernas de los teléfonos móviles Pero si sabéis que tú utilizas ahí, dices, estoy en tal sitio, la aplicación le dice, si quiero ir a tal sitio Y entonces ves al taxi como viene en GPS y todo el rollo, os pongo situación para que sepáis Ves como viene y no tiene ni que hablar con el paisano ni nada Entonces yo cojo y pongo la calle allí en el País Vasco y pongo Cajoac, número no sé qué, Ronda Roac, no sé qué, Taxi Toac Bueno, pongo allí la calle y resulta que veo que el taxi va a venir Así que según llega el taxi, yo abro la puerta de atrás y me subo en el taxi y no hace falta hablar con nadie ni nada Entonces el taxi ya se pone como en funcionamiento Y así que vamos como en funcionamiento y tal Y yo ya sabéis que no puedo estar callado porque me revuelve las tripas Y entonces me da por, voy a tocarle el hombro al taxista para llamarle la atención, para decirle algo Le toco así el hombro y le toco el hombro De repente el tío da un volatazo Bueno, se pega contra un buzón de esos que hay de correos buzón, ¿no? Que sería, ¿no? Se pega contra el buzón, sigue girando De repente hay un niño en un patinete que salta por encima del carro Y sigue con la nieve, ¿no? Y sigue ahí resbalando Y entonces de repente una señora que hay con un carrito, con un bebé Y digo, ¡ay, Dios mío, la señora! ¡No, Dios mío! Consigue esquivarla, pata a pata, se pega contra un coche que viene de culo Contra otro carro que viene de culo Y ¡pam! Nos estrellamos contra una puta cristalera de Rolex ¿Eh? De los mejores relojes que hay de Rolex Y yo claro, todo esto así, 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 agarraba así ¿Eh? ¡Cagao! ¡Cagao, cagao de miedo! Esto que el tipo se queda así un poco como adolorido ¿No? Y me dice, mira hacia atrás Y me dice, ¿está usted bien? Discúlpeme, ¿está usted bien? Y yo digo, yo, 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 sí, claro, claro Yo, yo, yo estoy bien, yo estoy bien Dice, discúlpeme, es que estoy un poco Me mira y me dice, discúlpeme, es que estoy un poco nervioso Porque es mi primer día de trabajo Le digo, ya, ya, usted, no se le da muy bien esto del taxi, ¿no? Y dice él, sí, no, en realidad a mí sí me gusta conducir Y le digo, ¿y a qué se dedicaba usted antes de ser taxista? Y me dice, yo antes de ser taxista Era conductor de funerarias Mira, ¿cómo estáis? Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo os? ¡Uah, queridas amigas! Espero que estéis, pues, joder ¿Cómo va a ser? ¡Uah! Metálicamente de puta madre O eso es lo que por lo menos aquí Vuestro amigo Víctor Landés, que soy yo Es lo que siempre me va a desear Además, y sin que sirva de precedente Yo también estoy muy bien un lunes Como hoy haciendo un videoblog ¡Bueno! Voy a hacer el videoblog del día de hoy Que lo tengo aquí apuntado Mi Libertad de Zenobia Por cierto, por cierto Que el fin de semana que viene estoy en Valencia Por si alguno quiere venirse Este está en Vitoria, pero estoy en Valencia Por si uno quiere venirse en las redes sociales Que os dejo en la caja de descripción Sabréis cómo pasaros a verme ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! Entonces aquí en mi Libertad de Zenobia Tengo apuntado un... Digamos, una pregunta Que voy a leerla de un chico Que me preguntó en las redes sociales Pero que se repite con mucha frecuencia Me ha parecido buena idea Pues hacer un videoblog sobre ella, ¿no? Que entonces no la encuentro, ¿vale? Pero sé que la tengo que apuntar Es que se me va la cabeza Tengo que apuntarlo todo, ¿sabéis? Porque veo enanitos Bueno, también veo gente muerta Bueno, veo de todo También veo chicas en pelotas Bueno, veo de todo Entonces aquí, sí Vale, se repite mucho esta pregunta Vale, y es algo que es común Y que sí, que por qué no tratarlo Entonces lo tengo aquí apuntado En la libreta Vale, que dice Albert Fernández Dice Es que sin las gafas veo menos que un topo de la once, chicos Pero voy a tratar de leerlo Sin las gafas, dice He empezado a tocar en una orquesta Entre paréntesis Cumbias Pachanga Pues eso, de todo, ¿no? Reguetones, no sé qué Y me dice No me acostumbro Como el taxista Que no se acostumbraba a su puesto de trabajo, ¿no? Porque está empezando No me acostumbro Y no me gusta tocar en ella ¿Cómo puedo hacer para que me guste? Bueno, bueno, bueno Vamos a hablar sobre esto Bueno, lo primero que tienes que hacer Que lo tengo también todo aquí apuntado, ¿eh? Porque lo he apuntado todo Porque he hecho los deberes ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer es disfrutarlo Eso es cierto Eso es completamente cierto Porque toda la música hay que disfrutarla Aunque sea una puta bazofia He de decir que yo en mi momento Cuando era joven También he tenido que tocar cumbias Y cosas que no me gustan También he tocado en fiestas También he tocado música de todo tipo También he tocado con artistas de pop Algunos conocidos Otros más conocidos Otros mucho más conocidos Otros menos conocidos También he tocado blues Y también he tocado Luego ya música que me gusta Lógicamente, bueno, blues me gusta Pero bueno A partir de tocar música comercial También he tocado música que me gusta Entonces Quiero darte algunos consejos Que he apuntado aquí, ¿vale? Pues que yo creo que te van a servir Que no desesperes ¿Vale? Si no te gusta Pues ya avanzarás Y decir que también Tocar en ese tipo de sitios Ojo Tocar Pues eso Bodas, bautizos, comuniones, banquetes Fiestas de pueblos, etcétera, etcétera No es tan malo Se puede uno ganar la vida ahí Y no pasa nada Sabemos que a los que nos gusta mucho Esto del rock Y a los que nos gusta la guitarra En general Pues no nos atrae mucho Pero no pasa nada O sea, es digno Es un trabajo digno Joder ¿Eh? O sea, ya les gustaría mucho Es poder vivir de la música así ¿No? Entonces tampoco es tan malo Es una mierda No, tampoco es tan malo Es una puta mierda Bueno, no, tampoco es tan malo Sin coñas No es tan malo Entonces, bueno Tú lo que tienes que saber Que lo tengo que apuntar Que es que no es coña Es que bueno Si no aprendes de De lo que es la música en sí Que se toca Porque te parece muy sencillo Te parece muy fácil Siempre son las mismas Progresiones de acordes Etcétera, etcétera Pues lo que tú tienes que hacer Es que si no aprendes de eso Puedes aprender perfectamente De la escenografía ¿Eh? El cómo colocarte en el escenario El cómo divertirte El cómo bailar El cómo estar tocando Fasas sencillas Y que a la vez veas Que puedes interactuar Pues desde con el público Que sean ancianos ¿Eh? O desde, pues eso Entre tus propios compañeros Etcétera, etcétera Pues es una forma De la que te va a venir bien Es decir Si es fácil de tocar Pues preocúpate En hacértelo difícil Con tema de escenografía Después otra cosa Que tengo apuntada Que no he leído Pero tengo apuntada Que no sé yo Pues es que Por ejemplo Si tú estás tocando canciones Que son muy sencillas Que tienen progresiones Muy sencillas Y acordes muy sencillos En vez de tocar los acordes Tal y como son Pues prueba a hacer inversiones De ellos Es decir Pues complícate la vida No seas un vaga de mierda Y digas Ah, coño Pues porque como toco aquí Pues no necesito Prepararme las cosas Pues claro que necesitas Prepararte las cosas ¿Sabes? Preparas y el sol Lo vas cambiando de inversiones Vas haciéndotelo Un poco así como complicado Luego otra cosa De las que me ha servido A mí mucho de hacer ¿Vale? Cuando he tocado este tipo de cosas Es en vez De conformarte con decir Ah, piso la piel limpia Y ya toco todas las canciones igual No Precúpate Por indagar Y aprender En lo que son son sonidos Maldita sea ¿Eh? Lo que son son sonidos Voy a tirar esto Lo que son sonidos Sonidos de pues ¿Cómo suena exactamente así? Ah, pues hay que clavar este sonido Porque suena de esta manera O esta distorsión No es la distorsión que yo uso Es una distorsión más light O viceversa O es una distorsión como 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 más fucera Pues búscate la vida En preparar sonidos ¿Vale? Aprenderás mucho También Bueno Otra de las cosas que puedes hacer Es En vez de tocar con tu guitarra eléctrica Siempre con una guitarra Es comprarte una guitarra española Y aprender a arpegiar Y hacer cosas de técnicas De guitarra española Por ejemplo Si tocas rancheras Si tocas Canciones pues que lleven Que lleven ese toque español No cojas eléctrica y hagas chiqui 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 Sino que aprendete la española Aprendete ahí Estás complicándote la vida Estás mejorando Con estilos Pero sobre todo El consejo mayor que te doy Eh Ante todo Y es que eso Que sí que ya te digo Que vas a aprender mucho ¿Vale? Pues es intentar indagar El por qué Esa música es así El por qué viene un acorde Detrás del otro El por qué Suena de esta manera El por qué voy a imitar a este instrumento Quizás Pues puedes hablar con los dueños De tu empresa Y decir Pues mira En vez de que el piano Haga esta puta mierda Que suena como una mierda Pues lo haces tú Y aprendes lo que es un tumbado de piano En una guitarra Eh Aprendes Bueno Eh Hacer solos de De por ejemplo De saxofones O de instrumentos de viento Que verás que no es tan fácil De hacer a la guitarra Porque no es tan predecible Y tiene cosas que son realmente Difíciles de tocar Con esto yo no estoy defendiendo Eh Ningún tipo de música Ni ninguna calidad Sabéis que soy Metálicamente de puta madre Eh Por cierto aquí Tengo la tienda de Merchan Os la dejo por ahí Pero Si digo que de todo en esta vida Se aprende Y que todo el mundo Tiene que hacer cosas Y que no le gustan A lo mejor en un principio Pero que es fácil De llevarlo a cabo Y de aprender muchas cosas Pero sobre todo Lo último que te digo Es que tienes que disfrutar La música que haces ¿Sí? Así es amigo Bueno y eso para todos ¡Nada más! Que Si te ha gustado el videoblog Pues me lo dices Si no te ha gustado el videoblog Pues también me lo dices ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente episodio Aquí en VictorAndreasTV Que sabéis que eso os quiere Que esto sin vosotros no funciona Voy a hacer unas cuantas cositas Estas semanas Pero luego prometo Volver a traer a Mikey y a Joey Y prometo volver a traer a David Wayne Y prometo volver a traer Una serie de colaboraciones Que tengo en mente Con otros youtubers Que os van a encantar Nos vemos amigos Se os quiere